El conductor Fernando del Solar falleció a los 49 años, así lo confirmó uno de los programas en los que trabajó por muchos años, Venga la Alegría. Una fuente cercana, muy cercana, nos ha dicho que, lamentablemente, ha fallecido Fernando del Solar. Empezó a circular como un rumor de esos que nadie quiere comprender, que nadie quiere entender, que nadie quiere platicar. Tenemos muy poca información, y se lo digo con todo respeto, dicen los clásicos, a cuenta gota nos ha llegado la información, pero hasta que alguien muy cercano nos dijo que sí, es que salimos a informarnos a ustedes. El argentino ofreció una conferencia en Mérida, pero esta fue pospuesta porque del Solar estaba internado por COVID-19. A mediados del 2012, el argentino fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos del cuerpo. Se recuperó, pero recientemente canceló eventos por complicaciones de salud. Fue conductor de los programas Insomnia, Sexo en Guerra, Venga la Alegría y Gánale al Chef. En marzo de 2018, se integró al programa Hoy de Televisa, durante tres semanas, bajo la producción de Magda Rodríguez. Estuvo casado con la conductora Ingrid Coronado, con quien procreó dos hijos. Hace unos meses se casó con Ana Ferro en Cancún. La pareja compartió el especial momento en redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!